Una nueva luz de esperanza. La empresa de biotecnología estadounidense Moderna anunció el lunes que su vacuna contra el nuevo coronavirus tiene una eficacia de casi un 95%, similar a la efectividad del 90% de la anunciada la semana pasada por la alianza entre Pfizer y BioNTech. Se desconoce todavía cuánto dura la protección que ofrece la vacuna, algo que solo se conocerá con el tiempo. Pero si este nivel de eficiencia se mantuviera en la población general, se trataría de una de las vacunas más eficaces que existen, mucho mejor que la de la gripe, que ha oscilado en la última década entre el 19% y el 60%. Aunque el mundo espera ansioso la llegada de una vacuna, el director general de la Organización Mundial de la Salud aclaró el lunes que solo con eso no bastará para vencer el virus. Es importante destacar que una vacuna complementará a las otras herramientas que tenemos, no las reemplazará. Una vacuna por sí sola no pondrá fin a la pandemia. Ninguna vacuna ha sido aprobada aún por la Agencia Reguladora de Medicamentos de Estados Unidos. Moderna igual ya prevé producir 20 millones de dosis este año y entre 500 y 1.000 millones en 2021. La compañía recibió 2.500 millones de dólares de dinero público de Estados Unidos y le prometió 100 millones de dosis a Washington, entre ellas 15 millones antes del final de diciembre. Esta vacuna se administra en dos dosis, al igual que la de Pfizer y BioNTech, y en ambos casos su tecnología consiste en inyectar en el organismo instrucciones genéticas llamadas ARN mensajeros, que dictan a las células qué deben fabricar para luchar contra el coronavirus. Pero las dos enfrentan un freno logístico importante para su distribución al mundo entero. Deben conservarse a temperatura muy baja, menos 20 grados Celsius en el caso de Moderna y menos 70 grados Celsius para la Pfizer y BioNTech. Actualmente existen más de tres docenas de vacunas en desarrollo, de las cuales 11 se hallan en la fase 3, la última antes de pedir una homologación. El primer país en registrar una vacuna contra el COVID-19 fue Rusia, que la bautizó Sputnik V. Según los resultados preliminares comunicados la semana pasada, su efectividad llegaría al 92 por ciento. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó el domingo que su gobierno acordó con Moscú la adquisición de 10 millones de vacunas. Primer trimestre del próximo año.